Nos miramos ayer pero no pasó de ahí te seguiste de largo y te llevaste algo de mí quise saludarte pero el valor llegó tarde pude ver claramente mi felicidad a marcharse me equivoqué al jurar que eras cosa del pasado tus ojos me sacaron del mundo que me he inventado ese mundo feliz donde no te tengo a ti ese mundo en el que por fin te he superado yo soy un cobarde estoy sufriendo porque no me atreví a hablarte y sé que me amas y no puedes olvidarme maldito orgullo que quiso formar parte en esta historia de amor y por cobarde quedé en las mismas pero no dejo de preguntarme que hubiera sido y esa idea empieza a torturarme por no querer ser el primero en quebrar a usted me estoy quebrando por aparentar que no soy un cobarde soy un cobarde estoy sufriendo porque no me atreví a hablarte sé que me amas y no puedes olvidarme maldito orgullo que quiso formar parte en esta historia de amor y por cobarde quedé en las mismas pero no dejo de preguntarme que hubiera sido y esa idea empieza a torturarme por no querer ser el primero en quebrarse me estoy quebrando por aparentar que no soy un cobarde y yo me veía contigo Pero si te aferras a que esto termine será un adiós Pero nada es pa' siempre Y aunque ahora te pierdas no será mi primer recepción Y aunque tú no me ruegues Tengo la certeza que tarde o temprano pedirás perdón Porque nadie te quiso De la misma forma que te quise yo Que es pa' mí que yo te olvide Que es pa' mí a no buscarte Si estoy bien acostumbrado Una derrota ya no me hace Unos tragos bastará Para entorpecer mi mente Y olvidar que ya te vas Y que es pa' mí sufrir de nuevo Si hacer lo que se siente Yo conozco el remedio Pa' curar lo que me duele No lo tomes personal Pero tú no dueles tanto Para que me veas y lloras No lo tomes personal ¡Gracias! ¡Gracias! Y que es pa' mí que yo te olvide Que es pa' mí ya no buscarte Si estoy bien acostumbrado a una derrota Ya no me hace unos tragos más tardar Para entorpecer mi mente Y olvidar que ya te vas Que es pa' mí sufrir de nuevo Si ya sé lo que se siente Yo conozco el remedio Pa' curar lo que me duele No lo tomes personal Pero tú no vales tanto Para que me veas llorar No lo tomes personal No lo tomes personal Con besos te enseñé a usar bien la boca No batallé pa' quitarte la ropa Y ahora me dices que no te convengo Que porque un gato soy y nada tengo Empezó a dar rasquear a mi pobreza Y dices que no más no te entretengo A que no le cuentas Al adinerado perro perfumado en el carro del año Que te convenció Que yo te hice mía un millón de veces Mala que me faltan Porque no señor Aquí no se acaba Se te cae la baba Cuando piensas en eso que yo Te doy Y a que no le cuentas Que seguirás viendo los videos prohibidos Y las travesuras que juntos grabamos Voy muy impersonada Ni tú te la crees Y pa' gasajarte me faltaron manos A que no le cuentas Y a que no le dices Con quien le hacen daño Y a su compa Karim León mamacita Que no le cuentas Mi tontera Y a que no le cuentas Al adinerado perro perfumado En el carro del año Que te convenció Que yo te hice mía un millón de veces Mala que me faltan Porque no señor Aquí no se acaba Se te cae la baba Cuando piensas en eso que yo Te doy Y a que no le cuentas Que seguirás viendo los videos prohibidos De las travesuras que juntos grabamos Voy muy impersonada Ni tú te la crees Y pa' gasajarte me faltaron manos A que no le cuentas Y a que no le dices Con quien le hacen daño Quiero que lo entiendas que de ti yo estoy enamorado Y aunque ya probé otros besos Me gustaron más tus labios Quisiera bonita remediar el daño que he causado Y te lo prometo que yo estoy cambiando Quiero que me pongas atención que voy a ser directo Y yo te quiero bien Y yo te quiero bien y es por eso que te soy honesto No quiero perderte Eres lo más valioso que yo tengo A tu lado quiero compartir mi tiempo Tenía razón al pensar Y yo te quiero bien y es por eso que te voy a olvidar Que era igual a todos Pa' que te voy a mentir Siempre te voy a adorar No sientas desconfianza Es noble mi corazón Y por ti ya cambió Hoy soy alguien mejor Por ti mi amor Por ti mi amor Mi corazón Por ti Cambió Y si cambié Fue por ti Quisita Su compa Cari León Oiga Quiero que me pongas atención que voy a ser directo Y yo te quiero bien y es por eso que te soy honesto No quiero perderte Eres lo más valioso que yo tengo A tu lado quiero compartir mi tiempo Tenía razón al pensar Que era igual a todos Pa' que te voy a mentir Siempre te voy a adorar No sientas desconfianza Es noble mi corazón Y por ti ya cambió Hoy soy alguien mejor Por ti Mi amor Mi corazón Por ti Cambió Es mejor Para que te haces la santa Si sabes que te conozco Pues ya te puse al derecho Y al revés Aunque me tires a loco Me saques todos los días Pones caritas felices Y ahora resulta que no sabes quién soy Que nunca me conociste Ya no te acuerdas los besos que te dice Te borro la memoria A mí me tocó estrenarte Y no presumo esa historia Ahora resulta que eres cine Y no me quieres saludar Que soy bien equis Que si tu nivel está muy alto Y no me acerque Y que te busque cuando sea el presidente Que tú eres mucho para mí Que mal viajada Si tú me ya no me interesas para nada Esa vereda ya la tengo caminada Ni quien se acuerde ya de ti Ahora resulta que eres cine Y no me quieres saludar Que soy bien equis Tu nivel está muy alto Y no me acerque Te busque cuando sea el presidente Que tú eres mucho para mí Que mal viajada Si tú me ya no me interesas para nada Esa vereda ya la tengo caminada Ni quien se acuerde ya de ti No pienso decirte que no Pero tampoco tengo por qué darte explicaciones Ahora te vas a aguantar Por todos tus reclamos Y tus celos sin razones Como no pienso cambiar Ocupaba un pretexto Para volverte a engañar Para que llores por algo Ya no investigues Yo lo voy a confesar Si lo hice y que Si te está dolendo Ese ya no es mi problema Para tu desgracia No es mi amiga La conciencia Si se vuelve a dar Pues me la aviento Otra vez Si lo hice y que Y bien Y si ahora lo grito Es pa' que lo sepa el mundo Si andaba borracho Pero ese no es el punto No fue por venganza Si lo hice fue por gusto Y ayer Y ayer Y a su campo Cari León Mamacita Si lo hice y que Si te está dolendo Ese ya no es mi problema Para tu desgracia No es mi amiga La conciencia Si se vuelve a dar Pues me la aviento Otra vez Si lo hice y que Y bien Y si ahora lo grito Es pa' que lo sepa el mundo Si andaba borracho Pero ese no es el punto No fue por venganza Si lo hice fue por gusto Recio me la paso Recio donde ando Recio por el rancho Manejando buenos carros Recio mi producto Se coloca en el mercado Recio por el nombre Y apellido que me cargo Y puro tamarindo récord viejo Recio trabajando Recio haciendo varo Recio con la mano Si una fe ve caro a un lado Recio cuando gasto Si me traen enamorado Recio en el terreno Tengo todo controlado Ando recio con mi gente Del negocio Todo el tiempo Me mantengo bien pendiente Ay para que vayan Digan y lo cuente Cuando se pone caliente Bien recio Nos vamos recio Andamos haciendo billete Ando recio Y bien presente Donde llegó el power Que cargó Luego luego se siente Elegante Con finta de delincuente Las cosas digo de frente Yo no oculto la persona Eso es de gente corriente Ando recio Y la vida yo la vivo diferente ¿Quién dijo que la chas muda viejo? ¡Vámonos recio! Recio cuando hablo Recio hablando claro Recio doy de frente Y no me hago para un lado Recio es mi carácter La mirada nunca va a correr Recio pa' tomar las decisiones En el barco Recio si me dicen ¿Para qué se piquen? Recio le vamos a dar A los que me critiquen Recio aquí tenemos Para todo aquel cabrín Recio les pasamos por un lado Aunque se agüiste Ando recio con mi gente Del negocio todo el tiempo Me mantengo bien pendiente Ay para que vaya antiga Ni lo cuente Cuando se pone caliente Bien recio nos vamos Recio andamos haciendo billetes Ando recio y bien presente Donde llegó el power Que cargó Luego luego se siente Elegante Con finta de delincuente Las cosas digo de frente Yo no culto la persona Eso es de gente corriente Ando recio Y en la vida yo la vivo diferente Y en la vida yo la vivo diferente Yo falso no soy Así que te digo Maldito tu amor Mil veces maldito Esto que se ve Son secuelas de olvido De un mal amor Muy mal correspondido Me arrepiento de darte mil besos De haberte hablado tan dulce al oído Todo para que Se acabe arrepentido Me arrepiento de invertir mi tiempo Quedar como menso de manos sudadas Aún siento rabia Aún siento rabia De todo me arrepiento La oportunidad Tuvo de ser feliz Se la tiré al perro Y esto que se ve Son secuelas de olvido De un mal amor De un mal amor Muy mal correspondido Te arrepiento de darte mil besos De haberte hablado cerquita al oído Todo para que Se acabe arrepentido Me arrepiento de invertir mi tiempo Quedar como menso de manos sudadas Aún siento rabia De todo me arrepiento De la oportunidad Que hubo de ser feliz Se la tiré al perro Se la tiré al perro Te mueres por mirarme Pero ignoras mis llamadas Quieres estar conmigo Pero te haces la enojada Lo que tienes de mula Lo tienes de preciosa Por eso te soporto Chiquita batallosa Voy a dejarte ser Para ver que tanto aguantas Tú sigue con tu rollo Yo te espero aquí en la banca Y tómate tu tiempo La neta no traigo aporo Al cabo es que sin mí no aguantas mucho Estoy seguro Y no te pienso rogar Tienes dos trabajos Seguir enojada y contentarte sola Porque esa rutinita Yo me la machaco Todita de memoria Y no te pienso rogar Porque el apetito a mí No me lo quitas Con tu derrinchito Si es que cada que te enoja A mí se me antojan Más los botecitos Ya no le hagas al cuento Te arreglas o te arreglo A punta de besito Y te arreglas o te arreglo Quintita Con pacarín de oro y galla Y no te pienso rogar Tienes dos trabajos Seguir enojada y contentarte sola Porque esa rutinita Yo me la machaco Todita de memoria Y no te pienso rogar Porque el apetito a mí No me lo quitas Con tu derrinchito Y es que cada que te enoja A mí se me antojan Más los botecitos Y ya no le hagas al cuento Te arreglas o te arreglo A punta de besito Otra tu salud Nada más porque no puedo olvidarme De tus besos Es que apenas ayer tú te fuiste Y ya me estoy muriendo No puedo quedarme atado de brazos Mucho menos a mi orgullo Hacerle caso Somos más felices Estando cerca Que estando alejados Otra tu salud Y me sobran motivos Para andarte rico Y para arrombarte Aunque tú estés muy alta Tarde que temprano Llegarás a amarme Otra tu salud Otra tu salud Y estaba por ti Para que tú sepas Que no dejo De pensarte Tarde que no dejo Y otra tu salud No puedo quedarme atado de brazos Mucho menos a mi orgullo Mucho menos a mi orgullo Hacerle caso Somos más felices Tarde que temprano Llegarás a amarme Otra tu salud Y estaba por ti Para que tú sepas Que no dejo De pensarte Y otra tu salud Y es para que tú sepas Que aunque tú te niegas De cualquier manera Vas a querer buscarme Porque tú bien sabes Que también te afecta Otra tu salud Y estaba por ti Para que tú sepas Que te extraño Un día de veras Y otra tu salud Y esta fue por ti Para que tú sepas Que te extraño Un día de veras Hielaste y me dejaste Sin palabras Nos dijimos Todo con una mirada Nadie me entiende Así como tú me entiendes Locos y enamorados Sin que importe Lo que pienses Somos un mal necesario Cuando peleamos No existe algo mejor Que reconciliarnos Bésame despacio Y susurra en mi al oído Te amo Te amo Doy gracias por tenerte Siento algo tan bonito Al verte Al verte Contigo tengo todo Amiga en los problemas Amante si estamos solos Siempre juntos En las malas Y en las buenas Somos un mal necesario Cuando peleamos Cuando peleamos No existe algo mejor Que reconciliarnos Bésame despacio Y susurra en mi al oído Te amo Te amo Te amo Doy gracias por tenerte Siento algo tan bonito Volverte Al verte Contigo tengo todo Amiga en los problemas Amante si estamos solos Siempre juntos Siempre juntos En las malas Y en las buenas Si soy fiel Si soy fiel Soy un amante Soy un amante Soy un romántico Extremadamente loco Por tu piel Con mis locuras Te enamorarás Lo sé Si soy fiel Soy diferente al resto Si me permites Si me permites entrar en tu vida Con gusto Te lo demuestro Si soy fiel Al amor Bien entiendo En cada segundo Que pase a tu lado Cuidaré tus sentimientos No te quiero No te quiero Por un momento Es sincero Esto que siento Yo te prometo Nuestro amor Es algo eterno Y a su pampa Karim León Masita Si soy fiel Soy diferente al resto Si me permites entrar en tu vida Con gusto Te lo demuestro Si soy fiel Al amor Bien entiendo En cada segundo Que pase a tu lado Cuidaré tus sentimientos No te quiero Por un momento Es sincero Esto que siento Yo te prometo Nuestro amor Será algo eterno El amor solo es bonito En las películas Y en los cuentos Y en los cuentos Que le cuentan A los niños Acá en la vida real No se asemeja Ni siquiera Un tantito Las historias No comienzan Con con era una vez Ni terminan Con felices Para siempre Lo siento Si soy algo Pesimista Mas mi verdad Me sorprende Ella decía Que me amaba Con todas sus fuerzas Que sin mi no vivía Y de pronto me deja Y sigue por ahí Respirando Mejor que nunca Vivita y coleando El amor es una farsa Tan solo una fantasía Algo que inventó Un idiota Que amaba sin medida Pero tan seguro estoy Que le duro Solo unos días Porque al igual que yo Sintió un baldazo De agua fría El amor es una farsa Tan solo una vil mentira El tonto que lo inventó Se arrepintió Toda la vida Cuando un hombre Con dinero Le robó su corazón A la mujer Que amaba Igualito me pasó Y ahora Pensamos Los dos Que el amor Nunca existió Ella decía Que me amaba Con todas sus fuerzas Que sin mi no vivía Y de pronto me deja Y sigue por ahí Respirando Mejor que nunca Vivita y coleando El amor es una farsa Tan solo una fantasía Algo que inventó Un idiota Que amaba sin medida Pero estoy Pero estoy casi seguro Que duró Solo unos días Porque al igual que yo Sintió un baldazo De agua fría El amor es una farsa Tan solo una vil mentira El tonto que lo inventó Se arrepintió Toda la vida Cuando un hombre Con dinero Le robó Su corazón A la mujer Que la amaba Igualito me pasó Y ahora pensamos Los dos El amor Nunca Existió Explícame El porqué De tu traición Si era tan bonito Nuestro amor Explícame Cómo Voy a sanar Estas heridas Dentro de mi Corazón Explícame Si no fue suficiente Esforzarme Para darte Lo mejor Explícame Por qué Me enamoraste Si pudiste Evitar El dolor Explícame Explícame El porqué De tus mentiras No me hubiera Enamorado Si tú no Lo merecías Explícame Una buena razón Para que esto Fuera serio Si no sentías Amor Explícame Si alguien Te hizo daño Y por qué Lo pago Yo Y con peras O manzanas Pero explícame Mamacita Y Y Y Explícame Por qué De tus mentiras No me hubiera Enamorado Si tú no Lo merecías Explícame Una Buena razón Para que esto Fuera serio Si no sentías Amor Explícame Si alguien Te hizo daño Y por qué Lo pago yo Este amor Tan puro Que sin darnos cuenta Se nos echó encima Y vino a ser Su nido Si no se eligió A ti y a mí Solamente Él sabrá El motivo Yo no hago Preguntas Solo Lo recibo No hay explicaciones Para ver tus ojos Y perderme en ellos Cuando yo te miro Al mirar tus labios Sabes lo que quiero Al verte suspiro Yo por esa boca Pierdo los sentidos No llego hasta el fondo De este amor Tan grande Solo con mirarte Me hierve La sangre Hiciste valiente Al que era cobarde Desde que llegaste Al hombre que sufría No hace más Que amarte No llevo hasta el fondo De este amor Tan puro Y ahí donde se encuentra Se siente seguro Nunca tuve nada Y ahora que soy tuyo Puedo presumir El cielo de tus ojos Y hasta con Orgullo Yo que nunca tuve Yo que no esperaba Este amor Tan puro No hay explicaciones Para ver tus ojos Y perderme en ellos Cuando yo te miro Y al mirar tus labios Sabes lo que quiero Al verte suspiro Yo por esa boca Pierdo los sentidos No llego hasta el fondo De este amor Tan grande Solo con mirarte Me hierve La sangre Hiciste valiente Al que era cobarde Desde que llegaste Al hombre que sufría No hace más No hace más Que amarte No llego hasta el fondo De este amor Tan puro Y ahí donde se encuentra Se siente seguro Nunca tuve nada Nunca tuve nada Y ahora que soy tuyo Puedo presumir El cielo de tus ojos Y hasta con Orgullo Yo que nunca tuve Yo que no esperaba Este amor Este amor tan puro ¿Qué me podría faltar Si yo te tengo a ti? Si yo te tengo a ti ¿Qué me podría faltar? Si tú estás aquí Es que me gustas toda Me gustas para siempre No creas que por un rato Me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir? Si yo te tengo a ti ¿Qué más puedo pedir? Si tú me haces feliz ¿Qué me podría faltar? Si tú eres mi todo Y voy a confesarte Que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita Y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir? Si te tengo para mí ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar De tu boquita Y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir? Si te tengo para mí ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Y si me vuelvo a enamorar De tu boquita Y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos Me gustan tus sentimientos Como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más se acomodan? ¿Y qué más puedo pedir? ¿Y qué más puedo pedir? Si te tengo para mí ¿Y qué nos podría faltar? Si tú y yo somos felices 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 Tal parece Mi fiel corazón Una vez y otra vez Otra vez y otra vez Sigues cometiendo Los mismos errores Y yo nada Te puedo decir Tú eres el que manda En las cosas de amores Cuántas veces Mi fiel corazón Una vez y otra vez Otra vez y otra vez Y un montón de veces Vi que tropezaste Con la misma piedra Y yo sé que así eres En cosas de amores Sabes bien Que ellas tienen espina Y siempre has vivido Y siempre has vivido Rodeado de flores Corazón 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 Aún no cicatriza Tu última herida Y otra vez Otra vez y otra vez Vas a enamorarte Y ahí vas a espinarte Con la misma espina Corazón Corazón De Corazón, corazón, corazón Aún no cicatriza tu última herida Y otra vez, otra vez, otra vez Vas a enamorarte y hoy vas a espinarte Con la misma espina